¿Ya estás filmando? Sí ¿Está? Va ¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro... Ay, me están mirando todo esto, es muy raro para... Bueno, vos seguís filmando, igual no importa Pará, vengas un poquito más acá, que después agarro la cámara y nos filmamos todo Agarra la cámara, concha, si eres ¿Cómo se hizo? ¡Hola mis pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Este es un video especial porque estamos en Bariloche Con mi familia y no estamos solos Estamos con la familia, con Jati Empezamos una edición especial de Viajes con Cochi Estamos con la familia, con Jati ¡Barilo! 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 ¡Los amo a Barilo! ¡Vamos a Barilo! ¡Vamos a Barilo! ¡Los amo a Barilo! ¡Vamos a Barilo! ¡Los amo a Barilo! ¡Vamos a Barilo! ¡Los amo a Barilo! ¡Vamos 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 estamos acomodando así que ahora les muestro les hago un recorrido está la entrada la puerta acá bueno el living y la negra y que es tapó toda la vista de decisiones acá tenemos un balcón de bueno está acá abajo ahí está nuestra querida camioneta el tele me tienen que activar el directv porque si no me voy a morir si no tengo tela un placar la pieza del matrimonio ribera está hacia los cerritos vallalascas ahí está la antena me tiene que activar ahora nuestra habitación con ara y con mi hermana a ella estoy descargando las fotos que sacamos y los vídeos y todo eso ahí voy a tener la misma vista la valija mi valija ya está ahí en el piso este es el baño de mis padres con una está bueno es chiquito pero está bonita tiene vídeos y esta es una ducha alemana según tengo entero holi y este es nuestro baño todo rosita y bueno tiene acá esto 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 vídeo a mí no lo pide y un hidromasajeadora así que chicos acá me pierdan porque voy a hidromasajear siempre eso fue el recorrido de vuelta para donde estábamos ayer allá allá enfrente justo enfrente acá en el parabrisas tal lo va a dar al ala para derecha para allá proban ti, proban 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 la moja ahora yo ya comí una una cada una cerezas silvestres uno según pedo estas son cerecitas silvestres ahí las están sacando rebuena no no acá están ah estamos muy buenas ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros ya compramos y ya me dieron un chocolate de prueba y estoy feliz. Porque, bueno, tenía muchísimas ganas de comer chocolate y era el segundo día y no habíamos comido chocolate. Entonces ya me estaba muriendo y ahora estoy feliz porque ya comí y ahora voy a comer más. Mami, recién los compras, ¿vas a comer ya? ¿Ahora vas a comer? ¿Sí? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Se lo hace el primer chocolate. Es lo más serio que íbamos a estar en el Hotel Cinco. Mami, recién los compras. Estamos en el... ¿Cómo mierda se llama esto? En el bolsón. ¡Eh! 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 ¡Oh, mi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya vaca! No hace papá estar dolando. Después todos juntos. No es la puta madre. Estamos en el bolsón. ¡Y estoy rabia! Ustedes, ¿cómo están? ¿Ya terminamos o no? Pero trabaron los hippies. Ya terminamos... Se me traba la lengua. Ya terminamos de recorrer los artesanos y conseguí finalmente mi cabra. Le puse Dolly. Y ahora nos va a acompañar por el resto de viaje. ¡Sí! Guarda tu cabra. Puede morir. Moría la cabra, este. ¡Nos vemos, Dolly! Primer paseo. ¡Uy, se murió! ¿Se murió? Sí, dale. A ver. ¡Eh, Dolly! ¿Cómo se sintió tu primer paseo? ¡Bien! ¡Eso es el hoyo, señores! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Último día, señoras y señores. Las filmaciones salen más caras ahora. ¡Oh! ¡Mire que se hace famoso, decile! ¡Se va a hacer famoso, eh! ¡Por favor! ¿Cómo? En YouTube, señor. En YouTube, señor. ¿Cómo es su nombre? Soylo Soylo va a salir en el video entonces Buenísimo Mi apellido es Nass Nass Soylo Nass Nass puede ser tan malo Qué inocente que somos Soylo más eh No listo Corto esta parte ahora entonces No va a salir nada Qué guacho que es Yo re caí Re inocente Mirá como se ríe Qué guacho que es Ella es la traductora Ya le dijimos Sí Ojo eh Él es nuevo ¿Qué va a ser nuevo? ¿Qué va a ser nuevo? La tiene re clara No Sí Rama Nunca darle nombre tampoco ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué? Ay ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no hablan de ahí? ¿Por qué no han hecho una cosa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No sé si tendrás un querer volcable! ¡No, por la espalda no! ¡Mande saludos a los aldaneros! ¿A quién? ¡Aldaneros! ¡Aldaneros! ¡Gracias! ¡Saludos! ¿De parte de quién? ¡De Soylo! ¿Soylo? ¿Soylo quién? ¡Soylo más! ¡Ahí está! ¡Gracias, señor! ¡Listo! ¡Chao! ¡Saludos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.